¿Qué es la Secretaría de la Corte Interamericana? La Secretaría está compuesta por un secretario y una secretaria junta, los cuales dan soporte legal y administrativo a la Corte en su trabajo judicial. El secretario es Pablo Saavedra Alisandri, de nacionalidad chilena, y la secretaria junta es Romina Siniensky, de nacionalidad argentina.